Y la razón ganadora del puesto número 8 es la Casa El Sueño. Su propietaria, Libe, ganó esta casa en un concurso de televisión holandés que se llamaba El Sueño Español. ¿Quién le iba a decir a Libe que su vida iba a dar un giro de 180 grados y que acabaría viviendo en una casa que presume de tener las mejores vistas de arcos de la frontera? Hay gente con suerte. ¿Me acompañáis a conocer la casa y a su propietaria? Hola. Es una casa muy, muy vieja y pensamos que la parte de abajo tiene algo de 500 años. 500 años. 500 años. 500 años. Y esta parte es de 1700 años. Libe, ¿tú de dónde eres? Soy de México, pero he vivido en todas partes del mundo y ahora en la provincia. ¿Y has venido sola? No, no, no. Con mi marido y los tres niños. Y ellos son en vacaciones en Holanda. Hemos ganado un programa de televisión, de la televisión holandés, que se llama El Sueño Español. Y por eso, sí, no hemos elegido al pueblo de Arcos, pero nos encanta. Y ven, ¿os enseñas tu casa? Esa es la habitación, la cueva, se llama la cueva. Y es la parte la más antigua de la casa. ¿Por qué se llama la cueva? Porque es una cueva. Se han puesto cemento, pero aquí hay peña detrás. La vista de esta habitación está estupenda. Para despertarse aquí es un sueño de verdad. Aquí tenemos la terraza y es estupenda porque la noche la gente puede relajarse un poquito con una copa, un vino o algo. Y disfrutar la vista estupenda que tenemos aquí. Cada noche tomo un vino y me siento aquí para disfrutar la vista también, como los clientes. Una razón muy bien para venir a Arcos es para ver y también dormir en casa de sueño. Porque sí, es un lugar muy, muy bonita. Y puedes despertarse aquí con una vista y después un desayuno estupendo, claro. ¿Qué preparas tú misma? Sí, que yo preparo. Consumo de naranja fresco y todo. Sí, molletes.